El niño está vendiendo sus vipers en sus días libres que no tiene clases. Se dedica a vender los vipers para ayudar y sustentar a sus padres. Miren, ahí está con su hermanita y con su perrito. Justo en esta avenida para el niño que después de clases, cuando tenga libre, se dedica a vender los vipers. Ahí está justo con su hermanita y tampoco no pasan muchos carros para decir que puede ser un día bueno para la venta. Está haciendo un solazo. Imagínense, ahí tiene una pequeña chocita donde me imagino que ya no resista mucho sol. Vuela para asombrarse ahí. Sí, miren, hay carritos uno, dos, tres que pasan, pues ya ellos van viendo, van conociendo y algunos van comprando. Porque prácticamente a veces cuando yo paso por aquí, siempre le veo al niño, ya sea en la mañana o a veces en la tarde. Siempre pasa ahí vendiendo vipers, a veces también creo que vende chifles. Pero siempre yo le veo al niño ahí. Mira, ahí se pone ya, va a estar alzando ya los vipers. Hay algunos carritos que están pasando prácticamente, pero miren, ya han pasado algunos minutos y han pasado como cuatro o cinco carros nomás. Miren, imagínense cómo será aguantar todo este sol. Dios mediante, esperemos que con el apoyo de ustedes podamos investigar un poquito más al fondo al niño. Muy bien. Ahí está, miren, las carreteras ahorita están vacías, miren. A este lado no hay. Igual a este lado tampoco, ahí viene un carrito por aquí. También tenemos a una señora que está arriba vendiendo también. Ahí es cuando el niño, miren. Solo pasa viendo los carritos que vienen, pasa sin parar. Pero así gana la vida, miren. Esperemos. Estamos comprando un heladito, miren, un heladito, un heladito. Estamos llegando acá donde el niño. Vamos a dar un heladito acá. Al niño. Porque está haciendo un tremendo sol. Ten. Eso, refrescate ahí, refrescate ahí, eso. ¿Sí ves? ¿Cómo se llama este perrito? Papá. ¿Mandé? Papá. ¿Cuál? Papá. Ah, ¿y el otro? Papá. Ay, chévere, chévere. Papá. Dip Mudaje. хw.